Hola que tal amigos Hola amigos de Roller Coaster México, yo soy Brian de Roller y bueno el día de hoy estamos muy muy emocionados porque nos encontramos en la Feria de Chapultepec, en las nuevas atracciones y en las nuevas zonas que están aquí justo en este parque del poniente de la Ciudad de México. Ixel León nos va a platicar un poquito más acerca de la Feria de Chapultepec. A fin de año se hizo esta fusión del grupo Blaulife con el grupo Ventura donde ahora ya concentran más de 14 parques en México, totalmente 100% mexicanos como tal. Y pues ya estamos estrenando nuestro Ventura Pass que es nuestro pase anual que contiene 5 parques, dentro de ellos los acuarios en Ciudad de México, el acuario del Bajío, el León Guanajuato, Selva Mágica en Guadalajara y Ventura Park en Cancún. Donde pues este pase te da acceso los 365 días del año a todos estos parques, ya es un pase totalmente digital, ya emigramos a esta parte más ecológica, lo pueden adquirir en cualquiera de estos parques, en las páginas web como tal aquí en Feria en www.laferia.com.mx. Y la verdad que es algo bastante, digamos que bueno porque te ahorra muchísimo en tu primera entrada, perdón, en tu primera visita tienes una entrada para un amigo gratis, por solo 699 pesos entras todos los que quieras a estos parques y además cuentas con descuentos, cuentas con seguros de emergencias, seguros de viales, tienes asistencia médica, telefónica, entonces es un mundo, un mundo de opciones y pues realmente pues un costo muy accesible. ¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, va a cumplir 55 años la montaña rusa, pero pláticanos, ¿va a haber algo especial para la montaña rusa o en su momento se van a reservar para el próximo año ya que esté todo listo la feria? Pues mira, sí tenemos ahí planeado algunas cositas para el mes de octubre, pero bueno, no les voy a platicar mucho, les voy a dejar que ahí nos sigan en nuestras redes sociales, que estén al pendiente donde los estaremos públicos. El año pasado lo que se le llamaba la Pepsi Tower o la Torre Pepsi estaba cerrada, actualmente se encuentra cerrada. Posteriormente va a haber una remodelación en la torre, la vamos a volver a ver abierta o qué va a pasar con esta torre que es una de las terceras más grandes de aquí de México. Sí, están, como bien lo dices, en mantenimiento, la están preparando, pero sí, en próximos días ya la tendremos totalmente renovada y activada para que vengan a subirse y prueben la adrenalina. Por favor. Esto, dices, es parte de esta nueva remodelación, de esta nueva fase de la Feria de Chapultepec. Muchos de estas atracciones tomaron los nombres, sobre todo en tanto gráficamente como en nombres de los personajes de Sésamo, como por ejemplo el Torbellino, que es una atracción que también es considerablemente nueva porque muchos la desconocen. Es algo súper padrísimo donde puedes alzarte hasta 18 metros de altura y vas totalmente de cabeza. La probamos y está increíble, la verdad, perdón por interrumpirte, pero la verdad nos emocionamos y de verdad está increíble. Claro, y también pues muchas de las atracciones que pudiste ver a aquel lado, como la Quimera, que también tiene estrena nombre, antes tenía otro. Y también pues ahí hay como varias remodelaciones que vamos paso por paso, todo esto está planeado en una fase de, pues te consta de cierto tiempo, ¿no? Pero pues hoy en día estamos pues listos, todas las atracciones que tenemos en Feria funcionan excelente para que puedan venir a estas vacaciones, a disfrutarlas de ellas y a pasar un buen rato en familia y en amigos. Gracias por ver el video. ¡Vale, qué increíble! La verdad, con estos cambios la verdad es una nueva feria, de verdad nosotros Roller Coaster recomendamos esta feria, ¿por qué? Porque la verdad las zonas están totalmente innovadas. Realmente al momento de entrar, entras a un parque totalmente distinto donde no nada más ves Roller Coaster, sino también ves atracciones totalmente de talla internacional. Amigos de Roller Coaster México, los invitamos a que vengan a la Feria de Chapultepec a divertirse en estas vacaciones, tenemos los mejores paquetes de atracción para toda la familia, estamos estrenando paquetes sésamo desde 99 pesos, donde van a poder disfrutar todas estas atracciones, además de un show Planeta Verde que está totalmente dedicado a la concientización, al cuidado del medio ambiente. Por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos como la Feria de Chapultepec en Instagram y en Facebook y también pueden encontrar más información en nuestra página web www.laferia.com.mx y recuerden que si compran sus boletos en línea tienen un bastante descuento, que van a poder disfrutar también de todas las atracciones aquí en Feria. ¡Gracias!